Por estar considerando, solo como tres entrevistas hechas y me están regañando. No, porque yo pensé que rápido. No, rapidito, hombre, aquí. Yo tengo el ángulo ahí, solo un poquito para acá, bajo tu cámara, eso ahí. 3, 2, 1, tenemos aquí a Darwin Seren. 1, 2, 3. Darwin, estamos en esta gran convocatoria, una fecha FIFA, para enfrentar a Ecuador. ¿Cómo te sientes enfrentar a Ecuador y estar nuevamente con la selección? Bueno, primero, contento de estar nuevamente con la selección. Creo que es algo que siempre me ha motivado y me da mucho gusto siempre estar acá con los compañeros, con la selección y representar al país. Y lo otro, pues, enfrentar a un Ecuador y una selección con mucho talento, también es motivación, no solo para mí, para cada uno de los compañeros. Sabemos que si hacemos las cosas bien, cualquier cosa puede pasar. No, cualquier otro de los compañeros pueda salir a jugar fuera. Entonces, son partidos que tenemos que verlos con mucha seriedad, porque para mí son muy importantes. ¿A veces la logística falla, pero eso no afecta en el terreno de juego? No, creo que, bueno, siempre hay errores, no, siempre a veces hay fallas. A veces no está en las manos de nosotros, en la mano de la administración, pero siempre que pasa algo así, creo que prácticamente no te diría que no afecta en el partido, porque tú sabes que entre más descansado estés y las mejores condiciones tienes, rindes mejor. Así que creo que un poquito nomás, quizás a lo mejor no dormir bien de los compañeros por el tiempo de llegada y eso, y las horas de diferencia, pero al final, si uno se compromete dentro del terreno de juego y lucha por hacer las cosas bien, por verse bien y trabajar junto con el grupo, creo que esas cosas pasan a un segundo plano y tú sacas el máximo de tu rendimiento, por lo que tú quieres, por lo que deseas, que es hacer las cosas bien y tener otra oportunidad diferente. Creo que puedes sobrepasar ese tipo de inconveniente y al final hacer un buen partido. Tú militas en California y ahí es donde se va a dar el primer partido contra México en San Diego. ¿Cómo tú te estás preparando para ese partido? Yo estoy fuerte siempre mentalmente. Sé que es un partido que va a marcar la pauta de lo que va a ser el torneo. Un torneo muy competitivo, vamos con un gran rival y sé que nosotros también somos un buen equipo, que venimos en alta, no venimos haciendo las cosas bien, venimos jugando bien y creo que si mantenemos esa línea de juego, esa mentalidad y esa actitud que tiene el grupo, creo que podemos hacer un buen partido contra México y pues rescatar un buen resultado que nos mantenga ahí con esa esperanza de clasificar y pasar la primera ronda. ¿Fue más positivo para tu carrera el cambio del Orlando al San José? Creo que a lo mejor quizás por lo personal que uno se da cuenta que donde quiera que va tiene la capacidad para salir adelante, creo que es un punto positivo y bueno, al final estoy jugando que es lo importante como te digo y haciendo las cosas bien para el equipo y personalmente me está yendo bien. Sentí duro porque es un cambio inesperado, a lo mejor nunca me esperaba salir de esa forma, pero al final se da la transferencia, llevo a un equipo donde no conozco a nadie y al final me gano un puesto con el equipo y el respeto a los compañeros y eso habla bien de que estoy haciendo las cosas bien como jugador. Gracias. Gracias. Estamos, podemos estar. Suerte. Gracias.